¡Como la aplauden! ¡Me encantaría tener una nieta así! Parece que vuelve a tocar, va a ser un bis. La única nieta que podés tener es por el lado de Marilín y con lo histérica que es, dudo que se deje preñar. ¿Quién? Marilín, la perrita de los chicos. ¡Qué disparado! Es como si fuera la hija, la llevan a todos lados. ¿A vos te llevaron a algún lugar? ¿A mí me llevaron? En Bantimor le hicieron una fiesta de cumpleaños. ¿Qué tiene eso de mano? ¡Que es un bicho inmundo! Si vas a seguir así me voy a regar las plantas. ¿Cómo no se puede tener una conversación normal? ¿Quién puede hablar con una ilusa como vos? Todo es lindo, todo diminutivo. La perrita un primor, mi hijo un príncipe, el tuyo la reina de los mares y ese pelotudito tocando el piano un genio universal. ¿Qué cruel podés llegar a ser? ¿Te encanta mortificarme? Me llenás la casa de pensamientos espantosos. Ay, si te molesta me voy. Sí, me molesta. Ah, a la señora le molesta. Te sé una cosa, ¿vos te drogás? Entre mate y mate me inyecto. Yo estoy muy preocupada, ¿seguís tomando sus píldoras para la depresión? Sí, ¿por qué? ¿Sí se puede saber? Porque estabas mejor deprimida. Ahora estás hecha una loca, mirá lo que parecés. Dejáme tranquila con mi música, no sé para qué te invité. Los chicos no aparecen, y desde hoy que intento escuchar a esta chica y solo escucho groserías. Esa chica es un chico, un chico con una poronguita. Bueno, perdóname, es que te veo tan buena que me sacás de las casillas. Tenemos que ser fuertes. Dejá de tomar esas píldoras. No sé por qué no aparecen. Debe haber problemas con el satélite. No van a llamar. Porque están muy ocupados. Los trámites, las funciones. Vaya a saber. Además los hombres son así, no llaman. Lo importante es la carrera que tienen. El futuro que les espera. No se olviden que llevan los colores argentinos por el mundo para que el exterior no conozca. Son como embajadores de nuestras costumbres. Lindas costumbres van a enseñar esos dos. Nosotras ya no importábamos. ¿Podemos ver las fotos? ¿Por qué no apagamos la tele? Esa criatura me tiene enferma. ¿Y si aparecen después? Tengo la cabeza de chumbón. A mí me gusta esa música, ya te lo dije. ¿Qué le voy a hacer? Escuchá lo que dice el piano. Vas a ver cómo se te vuelan esos pensamientos deprimentes. Dejáte llevar. Volá, volá con Chopin. Oh, ya termina. ¿Cómo la vaciona? Y qué linda está vestida de bailarín. Y qué linda está vestida de bailarín. ¡Vamos! 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 Federico, la leche, decíle a Jorge si también quiere. ¡Gracias! Sé curar mi aflicción, sin llorar tengo de oro el corazón. Aunque fuéramos fantasmas como vos decís, eso no nos filma de la obligación de cuidar a Ñoñi que es la mascota de Federico. No vamos a recibir noticias nunca más. A lo mejor los pescaremos en la tele. ¡Selma! ¡Selma! ¿Dónde te metiste? Se llevó el televisor. ¡Qué mujer! ¿Dónde te metiste? No te quedes ahí, Marta, ayúdame. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos querrás decir? ¿A dónde vamos? A buscar la señal. Acabo de soñar con una antena gigante y sé dónde puede estar. A mí me da miedo dejar la casa. ¿Y hasta dónde nos vamos a alejar? Al arroz o de las nutrias. Tenemos que pensarlo bien, eso no está aquí nomás. Por lo pronto te subís y te callás y de manigredito que me vas a cebar mate. ¿Estás segura? Federico lleva la música en la sangre desde chiquito. Un día vino con la novedad de que en la escuela daban unas clases, cursos después de hora, para los alumnos que se quisieran quedar y tuvieran inquietudes. Había de piano, de danzas folclóricas, de ajedrez. Él quería el de piano, por supuesto. Estaba tan entusiasmado. Le perdiste la mano al mate. Está horrible. La música fue y sigue siendo su pasión. Se deja matar por Bruno Gelber. El caso es que mi marido, después de tanto hacerse rogar, fue a la escuela para anotarlo en el curso. ¿Y sabés lo que hizo? Lo anotó en el curso de danzas folclóricas. ¿Pero por qué le pregunté? No sabés cómo lloraba Federico. Porque si lo anota en el curso de piano, después va a querer que le compre uno. Eso me dijo. Pero así fue... Como los chicos se conocieron. Qué generosa es la vida después de todo. Selma, Selma, despertate. La antena, Selma. La antena con la que soñaste. Qué alegría. ¡Vamos! Vamos, vamos para allá. Tal vez podamos ver a los chicos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!